Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento investigación sobre la diabetes. Lente de contactos Joule miden glucosa. Joule presentó el jueves un lente de contacto que monitorea los niveles de glucosa en las lágrimas. Un potencial alivio para millones de diabéticos que tienen que pinchar sus dedos para extraer su propia sangre hasta 10 veces al día. El prototipo que según la empresa se tardará al menos 5 años en comercializarse es uno de los varios dispositivos médicos que están diseñando las compañías para facilitar a los diabéticos la revisión de la glucosa de forma más fácil y menos inversiva que los tradicionales pinchazos a los dedos. Los lentes utilizan un minúsculo sensor de glucosa y un transmisor inalámbrico que ayudarían a algunos de los 382 millones diabéticos del mundo que necesitan insulina a mantener bajo control su nivel de glucosa en la sangre y ajustar su dosis. Los lentes de contacto fueron desarrollados en los últimos 18 meses en el laboratorio secreto Joule X que ha sacado un vehículo que se conduce solo, unos lentes con los que se puede navegar en internet y el proyecto LUN, una red de globos diseñada para proveer internet a sitios remotos. Pero la investigación sobre los lentes de contacto comenzó varios años antes en la Universidad de Washington donde científicos trabajaron con financiamiento de la Fundación Nacional de Ciencias hasta el jueves cuando Joule compartió el proyecto de Associated Press. Su tratado era secreto. Uno puede llevarlo a cierto nivel en un marco académico, pero en Joule no tiene la posibilidad de invertir en este proyecto, dijo uno de los principales investigadores, Brian Otis. Lo hermoso de esto es que estamos aprovechando toda la innovación en la industria de los semiconductores que estaban encaminados a hacer teléfonos más pequeños y poderosos. Whit Login, jefe de la asociación estadounidense de la diabetes, se dijo complicado de que científicos creativos estén buscando soluciones para personas con diabetes, pero advirtió que el dispositivo debe ofrecer información precisa y a tiempo.